Sí, porque se dio con el presunto autor material del disparo que termina con la vida no solamente de esta joven sino también de su bebé que estaba por nacer. Hay que decir que se llevó adelante un operativo de investigación para poder dar con este sujeto que había sido señalado por otros testigos quienes algunos aseguraban que lo habían visto y otros decían que en realidad este sujeto a quien quería disparar era a la pareja de esta joven que vamos a mostrar a continuación de quién estamos hablando. El detenido es Leonardo Alexander, allí lo estamos viendo, que es conocido en la zona del Algarrobal donde sucedió este hecho y vamos a compartir la información que tenemos. La víctima, Rocío Fabiana Flores, 21 años, tenía ella, estaba gestando a su bebé cuando estaba tomando mates junto con su suegra y también otros familiares en su vivienda cuando de repente comenzaron a escuchar disparos. Al menos se cree que 15 detonaciones fueron las que dieron contra la vivienda, una de ellas dio contra Rocío Fabiana Flores y lamentablemente perdió su vida. El acusado, Leonardo Alexander León, conocido como Leo Estrella, la imputación que va a caer sobre él es homicidio grabado por el uso de arma de fuego y aborto preterintencional, que esto quiere decir cuando la mujer está embarazada. No recuerdo historias como esta acá en Mendoza, así en Buenos Aires, un caso conocidísimo, por supuesto. Sí, no tengo la memoria ahora si ha ocurrido en otras ocasiones. Pero en Mendoza no nos suena, ¿no? No, hacía ataques a mujeres embarazadas, petean Pocoví, se acordarán ustedes que estaba... Ah, Pocoví, claro. De mellizos estaba embarazada. De mellizas, claro. Pero no la asesinó. Pero no la asesinó, claro, por eso dije un ataque. Bueno, en relación a esto hay que decir que no solamente se lo investiga por este caso, sino que además aseguran fuentes de investigación que después de haber atacado esta vivienda fue a otra vivienda que también es muy conocida, diríamos el Clan Castillo, que también opera en esta zona y también fueron y dispararon contra esa vivienda. Por lo tanto, va a recibir o va a ser acusado este sujeto que vemos en imágenes por estas dos causas que se investigan en su contra. Cabe aclarar también que la mujer fue derivada al Hospital Lago Maggiore, pero lamentablemente no se pudo hacer nada. Ella perdió la vida y trataron de salvar la vida de su bebé, pero también no lograron hacerlo. De esta manera, la investigación está avanzando. Se cree que también actuó con otro sujeto que también estaría en la mira de la justicia. Por ahora, es el principal sospechoso y es el único detenido.